En esta segunda entrega de la investigación hecha por puntual, basada en los documentos que obran en nuestro poder, los cuales arrojan observaciones que el órgano de fiscalización superior del Estado destacó durante el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, resalta el rubro de educación, con inversiones cuantiosas aplicadas presuntamente en obras para aulas en primarias y secundarias de San Martín Texmelucan, mismas que no han sido comprobadas como parte de la cuenta pública 2008. Lo anterior se desprendió del abanico de observaciones que el ORFIS detalló en la sesión pública ordinaria correspondiente al segundo periodo del tercer año en funciones, que se realizó en el pleno de la 57 legislatura del Congreso. Las violaciones a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio correspondiente son parte de las irregularidades en que incurre el alcalde de Texmelucan al no presentar la integración de expedientes técnicos en las obras públicas. Dentro del proceso de adjudicación, junto con el acuerdo de Cabildo, tal y como lo menciona en el punto número 7, folio E, y número 8 con folio H. Párrafos en que se mencionan importes de $601,048. A manera de ejemplo, el documento referente a la página 6 en la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones, la obra 8024, en la construcción de tres aulas en la primaria Domingo Arenas, la administración debió presentar validación técnica por parte del CAPSE y operativa de la CEP, la cual no está considerada en el acta de Cabildo. Observación que el grupo de regidores de oposición han denunciado en numerosas ocasiones durante el pleno realizado cada mes. Las condiciones anteriores se presentan también en las construcciones de aulas en escuelas como Telesecundaria Lucio Cabañas, Primaria Domingo Arenas y Escuela Secundaria Técnica número 89. De acuerdo a los documentos que constan en un compendio de más de 23 páginas, las observaciones hechas por el órgano fiscalizador del Estado son numerosas y diversas, pese a que supuestamente el ayuntamiento y su Contraloría están realizando los movimientos para solventar las mismas observaciones. Sin embargo, lo cierto es que de acuerdo a este pliego ya se ha dado el inicio del procedimiento administrador de determinar responsabilidades al alcalde Noé Peñalosa, aunque parece que aún no se le notificaba. Con imágenes de Mir Sánchez e información de Aurelia Navarro, puntual TV.